Hola, ¿cómo están? A todos y a todas, buenas tardes. Queríamos agradecer en esta oportunidad, ya que es nuestro último espacio, a todos los vecinos y vecinas que nos han escuchado tan respetuosamente cada vez que nos acercábamos a su domicilio. Estuvimos recorriendo toda la ciudad, así que, ante todo, agradecerles el respeto, la escucha, tan importante, ¿no? Porque este es un momento definitorio. El domingo ya es la elección general y es un momento importante para toda la comunidad de Salto, elegir sus representantes a nivel nacional, provincial y municipal. Así que, gracias por acercarnos sus inquietudes, gracias por abrirnos las puertas de su casa, por escuchar respetuosamente cada una de nuestras intervenciones en los medios de comunicación local, que tan agradecidos estamos también de que nos den estos espacios. Queremos en esta oportunidad llevarles el saludo a todos nuestros vecinos y que tengamos un hecho democrático y una elección tranquila, en paz y con alegría también porque es un derecho que todos tenemos. Bueno, yo quiero primero agradecer a todos aquellos que nos acompañaron en las PASO y a los que no, les pido que nos den el voto de confianza. Somos la lista número 507 del Frente de Todos, encabezada a nivel nación por Victoria Tolosa Paz, en provincia por Naldo Brunelli y a nivel local por Juliana Ignora y Carolina Rodríguez. Karina Fimia, al Consejo Escolar. Muchas gracias y esperemos que nos acompañe. Bueno, la verdad es que no queda mucho que agregar después de lo que han dicho mis compañeros Carolina y Keco, pero sí decirle a los vecinos y vecinas que en estos últimos días se están analizando cuál es la mejor propuesta para Salto, cuál es la mejor propuesta de todas las que están en discusión este 14 de noviembre. Nuestro equipo está conformado, es un equipo amplio, conformado con gente con experiencia en la actividad política y en la función pública y también con muchos vecinos que se han sumado ahora, que son representantes de la vida profesional y laboral de Salto, representantes de las localidades, representantes de la cultura y educación e integran nuestro equipo e integran esta lista del Frente de Todos. Y también estamos orgullosos de ser parte de la gestión del Cura Alessandro, una gestión que ha logrado muchísimas concreciones y logros para Salto. Y también una gestión que conociendo perfectamente todo lo que falta, no va a parar un segundo, un día, en estos dos años que faltan para seguir haciendo esa ciudad que queremos. En toda esta campaña, en la mayor parte de estos espacios, nosotros hemos dicho que Salto es un punto de referencia, de orgullo en la región. Y no lo decimos porque sea un eslogan, no lo decimos porque sea una frase bonita. Estamos convencidos de eso. Y no solo por las obras, no solo por los proyectos. También por la fuerza que tiene la gente, el pueblo de Salto, que tantas veces ha superado situaciones difíciles y siempre ha logrado seguir y salir adelante. Por eso, y por todo eso, queridos vecinos, una vez más, estamos pidiendo su voto de confianza. Este 14 de noviembre es con todos. Vamos por el salto que queremos. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.